El actual campeón indiscutido en peso supermediano y además próximo retador al título de la Asociación Mundial de Boxeo en peso semipesado, Saúl Canelo Álvarez, sigue haciendo historia dentro del boxeo mundial. Y es que el peleador tapatío fue galardonado por el premio Sugar Ray Robinson por la Asociación de Escritores de Norteamérica y que es otorgado al peleador del año 2021, año en el cual Canelo Álvarez venció a los campeones Billy Joe Saunders y Caleb Plant para conquistar las cuatro fajas en las 168 libras, los pesos supermedianos. Es la segunda ocasión en la cual Canelo ha sido galardonado con este reconocimiento. Ese 2019, Canelo unificó en peso mediano ante Danny Jacobs, además de subir dos divisiones y vencer por knockout al campeón semipesado OMB, Sergey Kovalev. El único otro peleador azteca en haber sido nombrado peleador del año ha sido Julio César Chávez, quien lo hizo en una ocasión. Parte clave del éxito de Saúl es su entrenador y manejador Eddie Reynoso, quien también fue galardonado con el premio Eddie Fuch otorgado al entrenador del año, no solo por la hazaña de Canelo, también hay que sumar lo logrado con Oscar Valdés, Frank Sánchez y Andy Ruiz. Eddie repite distinción misma que también obtuvo en el 2019, pero no sería el único galardón que recibiría Eddie Reynoso, ya que D'Amato otorgado al manager o manejador del año, siendo junto con Ricardo Maldonado, quien lo logró en el 2001, los únicos mexicanos en haber sido galardonados en esta categoría. En la categoría de pelea del año, Tyson Fury contra Deontay Wilder III fue la ganadora. Además, el anunciador David Diamante recibió el premio Good Guy o Buen Tipo, y su colega Michael Buffer recibió la distinción del premio al mérito por su amplia y exitosa trayectoria. Además, los ucranianos Vitaly y Vladimir Klitschko recibieron reconocimiento, valentía y coraje. ¿Qué piensas de que Canelo Álvarez siga sumando logros en su carrera, teniendo una trayectoria en la que ningún peleador mexicano ha conquistado tantos campeonatos del mundo, unificado una división y buscando hacerlo en otra, tener las bolsas más altas en el boxeo, conquistar cuatro divisiones y con la mira en una quinta. Y la lista sigue. Si te gustó el video, te invito a que le des manita arriba y te suscribas al canal para que estés al tanto de todo el contenido que hacemos para ti. Soy Jesús Camus y ya saben, ánimo guerreros.